Bueno señores, imperdible esta segunda parte de las palpitaciones donde el equipo masculino tendrá la oportunidad de demostrar si es capaz de responder esas tres preguntas, Emilio Así es, en la parte anterior estuvo a Lilibet y de las tres preguntas respondió una correctamente Bueno vamos a ver, no te sientas presionado Para nada, cero presión Pero bueno, esta gincana es así, al público le encanta, gracias además por enviarnos todas sus sugerencias A través del Twitter por supuesto Incluso críticas constructivas que nos encantan que nos de sugerencias para las nuevas gincanas Todo lo que le gustaría ver a través del Twitter Los invitados que quieren que nosotros traigamos al programa Ve Winston, ve Y Viviana Piso Givelli, ve Emilio Quiero que sepan señora Viviana y señor Vallenilla que me acaban de poner el tensiómetro Ok, ya le pusimos Y esperamos que ninguno de ustedes sople No, por supuesto, ya tiene puesto el sensor Lista la primera pregunta para ti Emilio y es la siguiente Aquí está la persona a quien vas a llamar Agustín Vizcaíno Mi hermano Mi hermano Ok ¿Cuáles cinco de las siguientes mises venezolanas han obtenido el título de Miss Mundo? 200 palpitaciones para ti, guerra a los sexos 190 palpitaciones 190 palpitaciones 170 palpitaciones ¿Quieres llamar a alguien? 160 palpitaciones Pero puedes hacerlo Acuérdate que puedes llamar a alguien Responder Eso no quiere decir que 140 palpitaciones ¿Puedes consultar con tu papá, con tu hermano? No ¿Tu hermano es mayor que tú? No, sí, pero no Posiblemente tenga más Ok Tiempo 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 después No digan que no te lo dije Porque tu hermano es mayor ¿Cuánto te lleva? ¿Cuántos años? Marixón Marixón Ok Tiempo, tiempo Bueno, autoridad ¿Usted me puede decir si las respuestas de Emilio en esta oportunidad son correctas o incorrectas? Las respuestas en esta oportunidad son incorrectas Hey, Winston Winston, le estás diciendo la respuesta No, que se puede aquí Volteate, volteate y vete para allá Autoridad Si eso vuelve a ocurrir ¿Qué pasa? Me voy a por el tipo ¿Qué pasa? Winston no me está diciendo nada, autoridad No, sí te lo acaba de decir Te lo acaba de decir porque leí la boca Por eso es que dijimos antes Que no se vale soplar Ok Tienes 130 palpitaciones, Emilio Tienes que destildar Vas a hacer uso de tu error Destildar la opción que tú consideres Que no es la correcta Y marcar La opción que consideres correcta Ok Tiempo 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 Autoridad con 126 palpitaciones Ya hizo uso de su error Las respuestas de Emilio son Las respuestas del señor Emilio son Correctas 100 puntos para el equipo de los hombres Esas son Esas son Esas son Esas son Esas son Esas son las respuestas del señor Emilio Junto con las de Winston Vallenilla Segunda pregunta Ok Cuando ya tú vas ya yo vengo Emilio Ok Segunda pregunta ¿Cuáles cinco de los siguientes nombres Pertenecen a monumentos encontrados en Europa? Volteate Winston Guerra de los Sexos Voy a llamar ¿Vas a llamar? Sí Ok Voy a llamar ¿A quién? ¿A tu padre o tu hermano? Voy a llamar a mi padre Ok A usted A usted A usted 190 palpitaciones Ok 170 palpitaciones Sí Ya va Señor Agustín Su hijo Emilio está en la guerra de los sexos Para que le eche una ayudita en una pregunta En las palpitaciones Vamos a intentarlo Ok ¿Cuáles cinco de los siguientes nombres Pertenecen a monumentos encontrados en Europa? Ajá Se copié Ok Big Bang Así 130 palpitaciones Templo de Petra Sí Atonium Atonium creo que tenga Atena Vale Pero ¿Cuántos monumentos son? Son cinco 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 respuestas correctas Pasa para la otra Sígueme en los blancos Ok De diez Son de diez Señor Torre de Pisa Torre de Pisa Sí Tag Mahal 100 palpitaciones Sí Stonehenge No No Golconda No El Kremlin Sí 80 palpitaciones ¿Cuánto lleva? Cinco Te la voy a nombrar las cinco ¿Cuáles cinco de los siguientes nombres pertenecen a monumentos encontrados en Europa? ¿Big Bang? ¿De Europa? ¿De Europa? ¿De Europa no? En Europa, señor Agustín Europa Ah, está bien, está bien Ah Lea las opciones Lea las opciones Lea las opciones 50 palpitaciones Big Bang Templo de Petra Big Bang Big Bang Sí, ese reloj de Inglaterra Ok, ok Torre de Pisa Tag Mahal Y el Krenly Repítesela bien Tiempo, 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 tiempo Ya papá, gracias Tiempo, tiempo Ok Ok Autoridad Señora Viviana Eh, ya Emilio utilizó su error Correcto Y me puede decir si las respuestas son correctas o incorrectas Con 33 palpitaciones restantes Las respuestas del señor Emilio en esta oportunidad son Incorrectas Ok Podemos mencionar Y que yo estoy ayudando Podemos mencionar las respuestas correctas, autoridad son Las respuestas correctas son Big Bang Atoño Torre de Pisa Stonehenge Yo sabía que Petra no tenía nada que ver Y el Kremlin Ok Ok, tercera pregunta para ti Emilio Gracias señor Agustín ¿Cuáles cinco de los siguientes nombres pertenecen a los chakras del cuerpo humano? 200 palpitaciones, guerra de los sexos Voy a llamarte Ok ¿A quién llama? A mi padre otra vez A tu padre Vamos a volver a llamar al señor Agustín Segunda oportunidad para mi padre 190 palpitaciones A ver Papá Otra preguntita señor Agustín Otra preguntita Aló Papá escúchame Aló ¿Me escucha? 160 palpitaciones ¿Cuáles cinco de los siguientes nombres pertenecen a los chakras del cuerpo humano? Ajá Zafet Ajá ¿Sí o no? Ajá 140 palpitaciones Zafet pertenece a los chakras del cuerpo humano ¿Sí o no? No Anahata Sí Jambari No, 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 no Sigue leyendo 120 palpitaciones Chanquila Sí Manipura No, sigue Ravíbar O Ravíbar Ravíbar Sigue Sí 100 palpitaciones Muladhara Sí Aña Aña con ñ Aña No Namaste Sigue Pregunta Cortad Se ha producido Un empate 100 puntos Para cada equipo Una llave para cada equipo Ok Estamos empatados Estamos igualados Estamos empatados Bueno, esto ha sido las presentaciones Todavía queda programa No sabemos quién va a ganar hoy Con todas estas estrellas Que nos visitan hoy aquí En la guerra de los sexos Ya venimos, amigos No eres la culpable del dolor Que he sentido No he podido No please Gracias.